Muy buenos días, señor Presidente. Reyes Razos, servidor. ¿Qué impresión, señor, deja en su ánimo? ¿A qué lo obliga? ¿A qué lo compromete? ¿Qué siente un hombre cuando hubo una manifestación como la de la noche del 15, que conmovió a tantos mexicanos? El hecho de una ceremonia sobria, que está en la boca de todos, un grito inusitado, una gran ceremonia, una gran seriedad, un empaque republicano, distinguido, distinto, diferentísimo, absolutamente. No hubo una rechifla que haya saludado desde que yo tengo memoria, de Miguel Alemán Valdés, y que luego se iba aplacando el rumor y recibía a los vítores de los héroes, y ya entonces en júbilo popular. Pero el suyo, que no lo dejaba ir la gente, que pronunció 20 vítores, usted mencionó todos los aspectos de su gobierno. ¿Qué compromiso recibe un hombre, de verdad, 100 mil o más, vitoreándolo, aplaudiéndolo, uniéndose? ¿A qué lo compromete? ¿Y qué es el hombre, el ser humano, fino? ¿Qué experimenta su espíritu? Ojalá no sea esa respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Pues a no fallar, Miguel. Lo que me dijo un joven el día que tomé posición, que iba yo trasladándome al Congreso y en una bicicleta, iba yo saludando, bajé el vidrio y él le pedaleó fuerte y se acercó. No tienes derecho a fallar. Me fui con eso y lo mencioné en el Congreso. Y eso es el compromiso que tengo, estoy muy consciente, no puedo fallar, no debo fallar. Y no olvidar de dónde venimos, por lo que luchamos y no dejarnos atrapar por la parafernalia del poder. No marearnos y actuar con el protocolo republicano, no el de su Alteza Serenísima, sino el de siervo de la Nación, de Morelos. Entonces, estar muy pendiente de eso, actuar con humildad, el poder es humildad, siempre lo digo. Repito y repito que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la gente es mucha pieza. El pueblo de México es extraordinario. Le profeso un profundo cariño, un profundo amor a nuestro pueblo. No es cierto lo que sostienen algunos, de que el pueblo es malagradecido. Porque había también esa versión de que para qué se le sirve al pueblo si no agradece. No es cierto, en toda mi vida pública siempre el pueblo me ha sacado adelante, en los momentos más difíciles siempre he contado con el apoyo de la gente. Entonces, amor con amor se paga y por eso no vamos a fallar y a seguir trabajando para sentar las bases de la transformación. Hay algo importante, me gustó mucho un replanteamiento o una actitud muy digna de algunos adversarios. Además, hablando de que era el momento de una reconciliación, yo les tomo la palabra, creo que necesitamos la unidad. Si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades, si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, nada de dicta blanda, sino construir una auténtica democracia, sobre eso nos entendemos y desde luego a partir del respeto a todas y a todos. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma. La democracia es pluralidad, es discrepancia, es debate, pero al mismo tiempo es unidad y es respeto.